La Unión Europea Distintos temas de una agenda que les interesa a ellos, tanto en el estado de Guerrero, por los familiares que ahí se mantienen, como en el propio estado de Linoise. Temas que tienen que ver con acciones coordinadas para garantizar que en este momento que viene la reforma política electoral, sea posible empujar nuevamente el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. Es un planteamiento que se ha quedado con un aterrizaje no del todo positivo como ellos lo quisieran. Se requiere una nueva forma de implementar especialmente las credenciales de elector, garantizar que se pueda tener de manera muy puntual y accesible en los consulados la posibilidad de inscribirse en el Padrón, en el Registro Federal de Electores. Y nos parece que ahora que viene la discusión, el debate sobre el Instituto Nacional de Elecciones es el momento propicio para poder garantizar esa voz que escuchamos en Chicago, poderla llevar al seno de la Comisión de Gobernación, que es en la cual pues ahí me toca hacer parte como secretario de la misma. Otros temas que fueron planteados es el tema de seguridad. Le preocupa mucho a los paisanos y a las paisanas la situación que se vive en distintas regiones del Estado. Y bueno, pues es importante no solamente escuchar esas inquietudes, sino mantener una comunicación sobre las acciones que en distintos ámbitos, el municipal, estatal, federal, lo que estemos haciendo desde el Congreso de la Unión, sea posible y sea positivo para garantizar condiciones de seguridad en nuestras regiones. Entonces es un tema importante en el cual estamos trabajando y en el cual pues estaremos estrechamente coordinados para darle información a nuestros queridos paisanos y paisanas. Y hay muchos otros temas, temas que tienen que ver con una iniciativa que habré de presentar en próximas fechas, que tienen que ver con la representación de ellos precisamente en el Congreso de la Unión. Temas que tienen que ver con empujar la coordinación por parte del consulado, especialmente en la parte que tiene que ver con la liberación de las licencias que está haciendo el Estado de Illinois. Se requiere una muy dinámica coordinación entre las autoridades del gobierno del Estado de Illinois y el propio consulado, de tal manera que hay que darle seguimiento por si las gestiones que podamos hacer aquí en beneficio de nuestros paisanos, que no solamente son los guerrerenses, también los michoacanos, también los guanajuatenses, la gente del Estado de México, distintos lugares de San Luis Potosí, que vive en Chicago y que vive en toda esa región de la zona del interior norteamericano, tenga la posibilidad de encontrar recursos en el consulado. ¿Para qué? Para que se expidan las licencias y que nuestros paisanos puedan tener las mejores condiciones de vida en ese lugar que les ha abierto las puertas, que viven en condiciones complejas, pero que sabemos que con una buena coordinación y con el trabajo compartido que hagamos con la comunidad inmigrante, pues podremos seguir avanzando en beneficio de nuestros paisanos que viven allá y obviamente especialmente para nuestros paisanos que viven en las distintas latitudes del Estado de Guerrero, en la zona norte, en la tierra caliente, que fue mucha de la gente con la que pudimos convivir en este reciente viaje.